Te adoramos Señor Nuestra vida entera estará agradecida Dios a ti Gracias precioso Rey Es por eso que hoy a una sola voz te decimos Que en todo tiempo te buscaremos Dios En todo tiempo te amaremos Señor Aleluya Vamos a ir a fuerte ahí donde tú estás Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque Señor tú eres mi hallor Porque Señor tú eres mi fuerza Porque Señor tú eres mi hallor Porque Señor tú eres mi fuerza Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque Señor tú eres mi ayuda Porque Señor tú eres mi fuerza Porque Señor tú eres mi fuerza Porque Señor tú eres mi fuerza Mi corazón Mi corazón te sigue amando 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 Porque Señor tú eres mi Señor, porque Señor tú eres mi fuerza Mi corazón te sigue amando, dile fuerte Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando Porque Señor tú eres mi Señor, porque Señor tú eres mi fuerza Porque Señor tú eres mi ayuda, porque Señor tú eres mi fuerza Mi corazón te sigue amando, a pesar de todo dile mi corazón te sigue adorando Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Adórale este día, adórale Dile Señor, mi corazón te sigue amando, Dios Mi corazón te sigue adorando No importa lo que uno pueda atravesar, adórale al Rey Que nadie pueda cambiar tu adoración, que ninguna circunstancia pueda cambiar tu amor hacia Dios Te buscaré A tu pacto con Él este día En todo tiempo Voy a buscarte en todo tiempo, mi Rey Te clamaré Tú eres el fundamento de mi vida Dile, tú eres el fundamento, el pilar de mi vida Te buscaré Te buscaré En todo tiempo Te clamaré En todo tiempo Porque Señor tú eres mi ayuda Porque Señor tú eres mi ayuda Porque Señor tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda, dime tu eres mi fuerza, Dios Porque Señor tú eres mío, porque Señor tú eres mi fuerza A su pacto con Dios este día, a su pacto con Dios Mi corazón, mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Porque Señor tú eres mi ayuda, porque Señor tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza Porque Señor tú eres mi ayuda, porque Señor tú eres mi fuerza Aleluya Tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza Tú eres mi socorro, Aleluya No importa cuántas veces habías caído Levántate, sacúdete Y empieza a buscar una vez más de su presencia Su palabra dice que tenemos abogados en los cielos para con nosotros Oh, sacúdete, levántate Y empieza a resplandecer una vez más Haz un pacto con Dios Dile, voy a buscarte, Señor, en todo tiempo No importa lo que puedas atravesar en la vida No importa las circunstancias que pueda haber Haz un pacto con Él Y dile, voy a buscarte, mi amado, mi rey Porque hay un pacto entre tú y yo, Señor, dile Ay, ante el Espíritu Santo quebrantando tu vida Hablando a tu Espíritu Ministrando tu vida Ministrando tu corazón Aquí estoy, dirá, aquí estoy, Señor Aleluya Mi corazón Mi corazón Te sigue amando Mi corazón Te sigue adorando Mi corazón Te sigue amando, Señor Te sigue amando Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Eres mi fuerza, Dios, Dios, Dios Su presencia está aquí para ministrar tu vida Ahí donde tú te encuentras, el Espíritu Santo es tocándote El Espíritu Santo es ministrante tu vida Hablando tu corazón, aleluya Su presencia está aquí Siente de su abrazo Si ha sentido desvanecer al Espíritu Santo Está ahí renovando tu fuerza Gloria a ti precioso Espíritu Santo Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Gracias Espíritu Santo Tú eres nuestra fuerza, caballero Espíritu Santo De ti proviene nuestra ayuda, precioso Espíritu Santo Como no adorarte y como no amarte, caballero Espíritu Santo Gracias compañero de batallas La gloria y la honra para ti, precioso Espíritu Santo Aleluya 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video